Hola mamás y papás, ya muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. Antes de comenzar con este tema súper legal e importante, ¿cuáles carnes que nuestros cachorros pueden comer? No se olviden de desinscribirse al canal, activar el sininho y dejar el like. No, o sea, Jamila está durmiendo aquí en nuestro video. Pero bueno mamás y papás, hablado de eso, vamos con este tema súper importante. Yo creo súper importante porque ¿quién no ama ofrecer una carne para su cachorrino? Me dice ahí, las carnes son muy importantes en la vida de nuestros cachorros. ¿Por qué? Porque caen, son seres carnívoros, mamás y papás. Eso mismo, se va a encontrar en algunos lugares con que ellos son carnívoros, porque ellos también comen fruta, hortalizas, vegetales, ¿no? Mas mamás y papás, ellos compartían el 99% del DNA de un lobo, ¿ok? Eso quiere decir que ellos son carnívoros y en la naturaleza, ellos se alimentan principalmente de proteínas, pero también pueden llegar a comer los alimentos que yo hablé anteriormente, ¿tá bueno? Ellos comen cuando no encuentran una presa, ni una carne. Ahí ellos pueden llegar a comer algunas raíces que encuentran en la naturaleza, frutas, vegetales, ¿ok? Pero la fuente de alimentación más importante para ellos son las proteínas, las carnes. Pero bueno, como ellos no viven en la naturaleza y viven con nosotros, ¿no? Eso quiere decir que si ellos comen 200 gramas de raza por día, ¿no? Ellos pueden comer 20 gramas, o de comida, o que sea, ¿no? Y hay otras mamás y papás que me dicen, Ay, Ivana, mi cachorra no come si yo no mezclo alguna cosa. ¿Puedo mezclar una carne? No sería lo ideal, ¿no? Porque la alimentación es un alimento balanceado, pero si no tiene jeito, no puede cambiar de dieta, él necesita comer, ¿no? Entonces, usted puede mezclar una carne en la razón, ¿no? Procure que esa carne que usted va a adicionar sea equivalente a 10 o 15% de alimentación de su cachorra. Ahí usted escolhe una carne y mezcla en la razón, ¿no? Evita mezclar carbohidratos, porque la razón ya está llena de carbohidratos, que carbohidratos en exceso también pueden provocar y contribuir a coprofagia. Bueno, Ivana, basta de hablar tanto, me fala, ¿cuáles son las carnes que nuestros cachorros pueden comer? Yo antes separe aquí una listinha para hablar certinho para vocês y no esquecer de nada, ¿cuáles son las carnes que ellos pueden comer? Prácticamente, ellos pueden comer de todos sus animales, ¿no? Ellos pueden comer frango, porco, vaca, ovos, inclusive, los ovos se llaman la proteína que digere el organismo de nuestros cachorriños. Cabrito, raco, dorna, coelho y peixes también, ¿ok? Mas, ¿cuáles son las partes que podemos ofrecer? Vamos lá. Ya pegué ahí una caneta, un papel, ¿no? Para anotar y você no esquecer, ¿cuáles son las partes de cada animal que ellos pueden comer, ¿ok? Do frango, ellos pueden comer peito, coxa, sobrecoxa, muela y corazón sin gordura. Do porco, ellos pueden comer lombo suino, filé miñón suino y corazón sin gordura también, tirar la gordurinha do corazón, el corazón es ótimo para ellos. De vaca, ellos pueden comer músculo, patiño, lagarto, colchón mole, colchón duro, bucho y corazón, ¿ok? Ovos, cualquier tipo de ovo, galinha, pato, codorna, perú, a yema y a clara, ¿ok? Você puede ofrecer los dos. Cabrito, puede dar cualquier corte magro, do cabrito, darja, codorna y coelho, también puede dar a vontade, pues son carnes magras. Y peixe, filé de peixe, procure que no tenga espinas, ¿está bien? Ahora, ¿cuáles son las carnes que debemos evitar? Debemos evitar carnes muy gordurosas, como la carne de costela, o cordero, cupín, lingua bovina también, pato, pernil suino y salmón, que son muy gordurosas, ¿ok? Carnes que sufren de gastritis, también es bueno evitar ese tipo de carne, que tiene problemas en el fígado, en el páncreas y todo más. Ahora, vamos a hablar sobre los peixes. ¿Cuáles peixes usted puede ofrecer? Usted puede ofrecer, de esos que tienen espinas, usted puede ofrecer a sardinas pequeñas, cabalinas, manjubas, ambares, trilha, ¿ok? Linguado, merluza, enamorado, usted también puede ofrecer ese tipo de peixes, ¿ok? Ahora, ¿cómo preparar las carnes, los peixes y todo más? Esto es algo muy importante, mamás y papás, porque, como le dije, en la naturaleza, ellos comerían la carne crua, ¿ok? Para nosotros, pues, en los 80, más para ellos es algo totalmente normal. Entonces, muy cocidas las carnes, las pierden nutrientes, ¿ok? En el caso de Tomás y Yamila, como ellos son adeptos a la alimentación natural cocida, los puntos de las carnes deben de ser para mal pasado. Usted puede ofrecer carne crua, pero es muy importante que las pasen por un proceso de congelamiento, que se llama proceso profilático, ¿ok? Dependiendo del tipo de animal, el tiempo que va a ficar congelada la carne. Y, bueno, ¿cómo que vamos a cocinarla? Você puede cocinar en agua, sin sal y sin temperos, ¿ok? Asado, a vapor, greleado. Esas son unas formas que você puede cocinar sin sal y sin temperos. Y fique atento a punto de cocimento, que sería o ideal punto para mal pasado. Y os sogos. O ideal es que se haya aclaradura y a yema mole, ¿ok? Y a salmonella, Ivana, ¿me o cachorro va a ficar duende? No, mamás y papás, ¿por qué? Porque a salmonella fica en la clara y también porque el organismo de ellos está feito para combatir cualquier tipo de bacteria, ¿está bien? Ellos comen carne crua. Bueno, mamás y papás, ese fue nuestro video sobre carnes que ellos pueden comer. Si você ofrecerá alguna carninha para su cachorrinho, me fala aquí en los comentarios cuál es el que ele más gosta. Y nos vemos en el próximo video. Un beso.